Nuestros titulares Hombre fue herido a bala en el municipio de Coveñas La víctima se encuentra internada en el hospital universitario de Cincelejo Los sicarios huyeron del lugar Adulto mayor murió luego de que al parecer se cayera de un árbol en el municipio de Corozal Segunda muerte por coronavirus en Sucre La víctima es un paciente de 66 años que residía en Cincelejo Decisión de archivar proceso y levantar las medidas cautelares Contra el alcalde de Cincelejo Andrés Gómez Martínez Será estudiada y revisada por el Contralor General de la República En deportes El jugador sucreño Eder Elcochi Méndez Se prepara desde Honduras para el regreso del fútbol en ese país Telenoticias para estar bien informado Bienvenidos a las noticias Mucha atención que en el sector La Marta Perteneciente al municipio de Coveñas Hirieron de varios disparos a un hombre Los presuntos atacantes huyeron por una zona de manglares A eso de las 8 y 20 de la mañana Algunas personas que estaban cerca del sector La Marta En este balneario se percataron de que cuatro impactos de bala Habían sido apuntados a la humanidad de Camilo Bedoya Barreneche De 36 años Que transitaba en una motocicleta por este sector El hombre recibió los disparos en el hombre izquierdo Cuello, muslo derecho y en la cabeza Por lo que quedó tendido al lado de la transversal del Caribe Varios minutos Cuando cayó estrepitosamente en la motocicleta que manejaba Al parecer los dos presuntos atacantes También a bordo de una motocicleta Emprendieron la huida Pero justo en ese momento Una patrulla de la Policía de Tránsito y Transporte Los persiguió Y la huida se convirtió en una persecución Unos metros más adelante Dejaron abandonado el vehículo en que se transportaban Y el arma E ingresaron a una zona de manglares Por donde las autoridades le perdieron el rastro Entre tanto el lesionado Oriundo del Departamento de Antioquia Lo trasladaron a la urgencia Del Hospital Universitario de Cincelejo Donde hasta el momento Permanecían cuidados intensivos Telenoticias para estar bien informado Mucha atención Que una persona mayor de edad Murió en una clínica de la ciudad Después de haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza En el corregimiento de las llanadas en Corozal El adulto mayor Julio Fernán Romero Pérez Salió a eso de las 7 de la mañana del miércoles A una finca de la zona Al parecer cuando cortaba un árbol Se cayó y se dio un fuerte golpe en la cabeza El agricultor de 67 años Murió ayer en la mañana En una clínica de la ciudad Después de haber batallado por más de un día Para seguir viviendo Según algunos familiares El hombre se cayó como de unos 3 metros de altura Lo hallaron tirado Y lo trasladaron enseguida a un centro asistencial Al parecer lo habrían encontrado Varias horas después de salir de su casa A dedicarse a las labores del campo Primero lo llevaron al hospital de San Puez Pero por la gravedad de la herida Lo remitieron a Cincelejo Telenoticias para estar bien informado Mucha atención Que se registró en Sucre La segunda persona muerta por coronavirus El paciente era de Cincelejo A través de un boletín de prensa La gobernación de Sucre Confirmó la noche de ayer El segundo paciente fallecido por coronavirus En el departamento Se trata de un adulto mayor de 66 años Residente en Cincelejo Quien según la Secretaría de Salud del departamento Tenía antecedentes de hipertensión arterial Diabetes Insuficiencia renal Y tabaquismo Asimismo informaron Que las entidades sanitarias Realizan seguimiento epidemiológico A la familia Y a contactos relacionados con el paciente Quienes deben guardar las medidas De bioseguridad y aislamiento obligatorio Hasta que lleguen los resultados De las pruebas practicadas En este documento El gobernador de Sucre Torolimpo Espinosa Lamentó la muerte del adulto mayor Y envió condolencias A familiares y allegados Es de recordar que el pasado sábado La alcaldía de Cincelejo Anunció a través de su cuenta de Twitter La muerte de un adulto mayor De 82 años por COVID-19 Que se convirtió en el primer paciente fallecido Con esta enfermedad en el departamento Cada día son más los casos de coronavirus Que se confirman en el departamento de Sucre Siendo Cincelejo el municipio Que más reporta pacientes con COVID-19 Telenoticias para estar bien informado La secretaria de Salud Departamental Patricia Chica Hace un llamado al respeto y a la cordura Por la seguridad y vida de las personas Que están contagiadas con el COVID-19 Debido a la discriminación que han presentado Los pacientes que han resultado positivo Para COVID-19 en Cincelejo Y en el departamento de Sucre La secretaria de Salud Departamental Patricia Chica Le hizo un llamado a la ciudadanía Para que respeten a todo aquel Que esté contagiado por el COVID-19 Y a sus familiares Hacemos un llamado a la comunidad Al respeto a todas aquellas personas Que han tenido unos resultados De COVID-19 como positivos En este sentido Nosotros queremos exhortarlos A que se tenga respeto A que se entiendan las condiciones De cada una de estas personas El virus, el COVID-19 No es selectivo No tiene una tendencia a buscar Adultos o jóvenes o niños O ricos o pobres O negros o blancos Esto es una enfermedad Que puede darle a cualquier persona Todos estamos expuestos a ello Y estamos notando Que hay un señalamiento Y cierta reserva negativa De parte de la comunidad Con la persona Y sus familias De todas aquellas Que tienen exámenes positivos Entonces les pedimos El favor Que entiendan La funcionaria agregó Que esta es una situación Que nadie quiere vivir E invitó a no señalarse No a concentrarse más En el manejo De las normas sanitarias Y preventivas Que ayuden a evitar el contagio Que esta es una situación Que nadie quiere vivirla Pero que tenemos que acompañarla Que debemos hacer En vez de estar señalando A las personas Debemos centrarnos En el manejo De las normas sanitarias Y todas las normas preventivas Que nos ayudan a nosotros A evitar ser contagiados Con el virus del COVID La solidaridad Compasión Honestidad Y el respeto Son los valores Que se deben tener presente Ya que la pandemia Del coronavirus Es un fenómeno global Que amenaza la vida humana Y nadie estará exento De esta enfermedad Es de resaltar Que las autoridades policiales Han tenido que intervenir En algunos casos Por la intolerancia De muchos habitantes Que atacan a estas personas Y lo mismo A sus familiares Sin tener en cuenta Tal daño que ocasionan Telenoticias Para estar bien informado En otras noticias Luego de la decisión De archivar El proceso fiscal Y levantar Las medidas cautelares Al alcalde de Cincelejo Andrés Gómez La Contraloría Informó Que esta decisión Será estudiada Y revisada Por el Contralor General de la República La decisión En primera instancia De archivar El proceso fiscal Contra el alcalde De Cincelejo Andrés Gómez Martínez Así como el levantamiento De las medidas cautelares Decretadas Proferida por la Contraloría Delegada Intersectorial 9 De la Unidad De Investigaciones Especiales Contra la Corrupción Será estudiada Y revisada Por el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba Cabe aclarar Que mientras se produce La decisión De segunda instancia Que será definitiva Sigue en firme La suspensión Del alcalde de Cincelejo Decretada por el Contralor General Aplicando al principio De verdad sabida Y buena fe guardada Así lo dio a conocer El órgano de control Mediante un comunicado Se decidió Archivar El proceso De responsabilidad Fiscal Luego de que El municipio Liquidara Dos contratos Donde se habían Detectado Sobreprecios Y se ajustaran Los valores De los productos Que conformaban Los kits alimentarios Entregados A las familias Vulnerables Durante la emergencia Sanitaria Este proceso Se había abierto El pasado 5 de mayo En contra del alcalde De Cincelejo Dos de sus funcionarios Y los contratistas Ultivíveres Comercializador Y distribuidora SAS Y Abastos Y Fruber El Paraíso SAS Los sobreprecios Se habían presentado En dos contratos Suscritos Con estas firmas Para la entrega De 26.666 kits Alimentarios Además Se había cuestionado La no entrega De algunos de los elementos Que conformaban Los mercados El archivo Del proceso Se determinó Luego de que La administración Municipal Con posterioridad A que se hubiera Abierto el mismo Procedió a liquidar Estos contratos Y entregó Facturas Que acreditaron La entrega Completa De sal Fríjoles Lentejas Y botellas De aceite Que hacían parte De los kits La actuación De la Contraloría Derivó en un beneficio Fiscal Cercano a los 844 millones 558 mil 203 pesos Por su parte El gobernador De Sucre Héctor Olimpo Espinosa Oliver Manifestó En un comunicado Que recibió Con beneplácito La noticia Hecha por la Contraloría El comunicado Reza lo siguiente Abro comillas El mandatario De los sucreños Está convencido De que esta buena nueva Incrementa la confianza De los ciudadanos En sus mandatarios Así como también De los mandatarios En sus acciones Al tiempo Que permite Estabilizar Los procesos Que desde la administración De turnos Se adelantan Cierro comillas Asimismo Asimismo Recalcó Que está atento A las instrucciones Del órgano De control fiscal Para efectos De que Andrés Gómez Puede regresar A sus funciones Telenoticias Para estar Bien informado Les informo Que con todos Sus servicios Disponibles El grupo Empresarial Sandra Abrió sus puertas Nuevamente A su amada Clientela En todo el Departamento De Sucreo Cumpliendo Los protocolos De bioseguridad Establecido Por el gobierno Nacional El grupo Empresarial Sandra Abrió sus puertas Para todo el público En la ciudad De Sincelejo Y el departamento De Sucreo Con todos los servicios Y ofertas disponibles La organización Empresarial Como siempre La ha caracterizado Cuenta con un equipo Altamente calificado Así lo resaltó La gerente general De esta organización Empresarial María Eugenia Herrera Felices De abrir nuevamente Nuestras puertas En el área De la peluquería En el área Del spa Del almacén Con todos los protocolos De bioseguridad Exigidos por la ley Está todo Todo el personal Que quiera venir Aparta su cita Están atendidos Por este grupo De profesionales Quienes están Preparados Para atenderlos Y que ustedes Tengan la seguridad Que van a estar Bien atendidos Y además Seguros De que Tenemos todo En regla Como toda La gente En Ciencialejo Sabe que a nosotros Nos gusta Tener todo Lo que exige La ley Y tener Nuestras peluquerías A la altura De las mejores Finalmente Invitó A toda su amable Clientela De acudir Sin temor Alguno a este lugar Lleno de armonía Y paz Nos estamos esperando Con todo el profesionalismo Que ustedes conocen También Aparten su cita Porque tenemos Tenemos que tener Todos los seguros Que nos exigen Para que no haya Aglomeraciones Pero los estamos Esperando En el área De manicure De pedicure De corte De Espaca pilar Espacial Y el almacén También tenemos Servicio de domicilio Y el parque Comercial Guacarí También está Con los mismos servicios Atendiendo A todos sus clientes Telenoticias Para estar Bien informado Veamos a continuación Cuál fue la noticia Más destacada De la semana En nuestra red social De Facebook Telenoticias Canal 12 La muerte En extrañas circunstancias De la subteniente Angie Pérez Sin lugar a dudas Ha conmocionado Al departamento En especial A Cincelejo Donde la uniformada Era muy querida Por las comunidades Por su amplia Labor social Precisamente La noticia Del deceso De la oficial También generó Consternación En nuestra red social De Facebook Telenoticias Canal 12 Donde los seguidores Lamentaron la muerte De la joven De 23 años Quien falleció De un disparo En la cabeza Esta publicación Tuvo un alcance De 110.939 personas Y 2.464 reacciones Comentarios Y veces compartida 223 me asombra 708 me entristece 5 me enoja 326 comentarios Y 449 veces compartida Asimismo registra Un total De 19.587 Clips En publicación Danilus Osorio Escribió Dios Mucha fuerza Para la familia Solo Dios Sabe Los problemas Que tenía Ella Descansa En paz Hermosa Niña Neirobis Silgado Díaz Dijo Que tristeza Nos deja Era una excelente Persona Muy servicial John Romero Cohen Que Dios La reciba En su santo reino La muerte De la subteniente Angie Pérez Ha dejado Un gran vacío No solo En su familia Y en la policía Nacional Sino en las comunidades Porque la oficial Siempre estuvo Presta a servirle A los habitantes Con alegría Y compasión Telenoticias Para estar Bien informado Televidentes Pesquera Atolú Tiene para usted Una excelente Recomendación comercial Pesquera Atolú 46 años De calidad Y servicio Ofrecemos Pescados Mariscos Filete Hielo en molde Domicilio Puerta a puerta Al 288 2063 300 662 1290 O al 312 619 7683 Correo Pesquera Tolú Arroba Hotmail.com Estamos ubicados En la calle 14 Número 165 En Tolú Sucre Pesquera Tolú 46 años De calidad Y servicio Es tiempo De hacer una pausa Pero en minutos Regresamos Con otras notas De interés No se muevan Ya regresamos Televidentes 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 Canal 12 El canal de Sucre Uniremington Para ayudar a cambiar la historia Y tener impactos positivos En los demás Nuestro aporte es el conocimiento Estudia carreras profesionales Y especializaciones En metodologías presencial Distancia Y virtual asistida 105 años como organización Nos hacen buenos Poder estudiar Poder trabajar www.uniremington.edu.com Comunícate a nuestra línea Te asesoraremos Uniremington En Raiza En Raiza Nos interesa tu tranquilidad En todo momento Por eso ofrecemos servicios De resonancia magnética Con enfoques detallados De diversas partes del cuerpo Para la detección eficaz De patologías internas Disponemos de un equipo De profesionales Altamente calificados Dedicados A conservar tu salud En Raiza Somos expertos En atención especializada Con tecnología De última generación Para tu completa Comodidad Y seguridad Contáctanos Cafetería Restaurante Sabor Caribe Te ofrece Deliciosos desayunos Y almuerzos A domicilio Carnes Pollo Cerdo Pescado Domicilios Al 313 520 3245 O al 310 665 6642 Pide el tuyo Y deleítate De la sazón Con Sabor Caribe Atendemos De lunes a sábado De 8 a 3 De la tarde Cafetería Restaurante Sabor Caribe Ven y únete A la campaña De donación De Droguería A la Economía Compra En nuestras droguerías Referencias seleccionadas De la marca Colgate Y Arrurú Y el 10% Del valor Será destinado Para comprar mercados A quienes más Nos necesitan Droguería A la Economía Comprometidos Con tu bienestar Campaña válida Del 15 de mayo Al 15 de junio Aplica para Referencias seleccionadas Estudar Estudar En OralClinic Plus Ahora estamos aplicando Un nuevo protocolo De bioseguridad Que complementa El protocolo En calidad Que teníamos Para que tu atención De urgencias Sea extremadamente segura Atención de urgencias Con cita programada A los teléfonos 300-206-6888 Y al 282-2741 Para Drogas La Cascada Lo primero es su salud Para su salud Lo primero es Drogas La Cascada Usted y su médico Lo saben Bienvenidos a la calidad Bienvenidos a Drogas La Cascada Para su comodidad Le ofrecemos Nuestra línea Whatsapp 314-2417-972 Medidas de prevención Frente al coronavirus Lava tus manos Correctamente Con las manos Enjabonadas Frota las manos Entre sí Palma a palma Con los dedos Entrelazados Frota los pulgares Desde la base Palma con dorso Con los dedos Entrelazados Extiende el lavado Hasta las muñecas Enjuaga con abundante agua Y seca bien tus manos Usa el tapabocas Siempre que tengas Tos o gripa Asegúrate de cubrirte La boca y nariz Evitando tocarlo Una vez colocado Deséchalo Y después de su uso Lava bien tus manos Con agua y jabón Al estornudar o toser Cubre tu boca y nariz Con un pañuelo desechable Y tíralo a la basura O utiliza el ángulo interno Del brazo Nunca te tapes Con las manos La mejor prevención Está en tus manos Un mensaje De la Unidad de Salud San Francisco de Asís Secretaría de Salud Alcaldía de Cincelejo Unidos Transformamos Más Andrea compró desde casa Y pagó a cuotas En su factura Juanca lo pidió Sin tarjeta de crédito Y ellos Lo recibieron gratis Estrena tecnología Más fácil Compra el PS4 FIFA 20 En cuotas De 86 mil 584 pesos Con estos beneficios Llama al numeral 400 O ingresa en Tienda.claro.com.co Continuamos con Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Continuamos con la más completa Información en Telenoticias Otro de los problemas Que ha traído La pandemia Es el inconformismo Porque muchos sindicados Han salido libres Por vencimiento De términos En esta época Que vivimos A causa de la pandemia Por la COVID-19 La preocupación De abogados Y de lente Acusadores Es que varios privados De la libertad Están saliendo A las calles Por vencimiento De términos Cabe recordar Que los abogados Litigantes De Sucre Hace dos días Estaban reclamando Que se reactiven Los términos Judiciales No solo Para la activación De su economía Sino porque A causa de esto Hay cierto Sin sabor E inconformidad Porque muchos Están quedando libres Y el proceso En su contra No ha seguido Su curso Un claro ejemplo De esto Es en C Donde la comunidad Ha expresado Su descontento Por algunos De estos casos Entre ellos Está el de un hombre Procesado por feminicidio Que está libre Desde que inició La cuarentena Otro caso Sería el de un hombre Procesado por acto sexual Con menor de 14 años Otros dos hombres Privados de la libertad Por homicidio Y hurto agravado Y otro ciudadano Procesado por homicidio Hurto calificado Y agravado Todos estos procesos Los lleva la Fiscalía Dos excepcional Que tiene su radio De acción No solo en CINCE Sino también en Galeras Y San Benito A nivel nacional Un caso que ha causado Indignación en los colombianos Es el de dos personas Involucradas En el atentado Al centro comercial andino Donde una jueza De Bogotá Ordenó la libertad Por vencimiento De términos De estos dos hombres Que son investigados Por el atentado Ocurrido el 17 de junio Del 2017 Y por el cual Murieron tres mujeres Mientras tanto Los familiares De los que han sido Víctimas de estas personas Esperan que los procesos Vuelvan a su curso Para que esto No siga pasando Y por fin Se haga justicia Telenoticias Para estar bien informado Ahora un sondeo digital En Telenoticias El pasado lunes Primero de junio Más de 500 empresas En Cincelejo Abrieron nuevamente Las puertas al público Precisamente Telenoticias Quiso conocer La opinión De los seguidores De nuestra red social De Facebook Sobre esta decisión Y esto fue Lo que respondieron Este es el panorama Que se vive en Cincelejo Desde el pasado Lunes primero de junio Con la reapertura De gran parte Del comercio En la capital Sucreña Este hecho Ha generado Preocupación Entre nuestros seguidores De las redes sociales Debido a que Los casos de coronavirus Van en aumento En el municipio Por lo que solicitaron A las autoridades Analizar esta situación Para no arriesgar La salud De gran parte De la ciudadanía Vale Salazar Escribió Ahora que si debemos Cuidarnos En verdad Es que van a abrir Todo Ahora que ya hay Casos en Cincelejo Por favor ¿Dónde está el alcalde Y el gobernador Por Dios? Karen Villamizar Anotó No estoy de acuerdo Porque cuando no había Nada de virus Todos lo cerraron Mayra Ayala Apuntó No estoy de acuerdo Porque ahora que ese virus Está aquí Es cuando uno más Se debe quedar en casa Asimismo Otros seguidores Manifestaron Que ahora lo importante Es que las personas Sean responsables Y se cuiden Marta Barreto Dijo Pues debemos aprender A vivir con este virus Tomemos las precauciones Y las personas Que no tengamos Nada que buscar Al centro Pues no ir Dinaluz Flores Anotó El problema Es la capacidad Hospitalaria Con la que contamos No tenemos Suficientes UCI Cuídense por favor Seamos muy prudentes Jorge Evitola Dijo Todo es cuestión De cuidado personal Y autoprotección Antes con cuarentena Buscaban la forma De burlarse De la medida Y ahora que hay reactivación Se quejan Si tienen que salir Salga Con los cuidados De bioseguridad Si no Quédese en casa Esta publicación Tuvo un total De 80.799 Personas Alcanzadas 1.786 Reacciones Comentarios Y veces compartida 466 Me gusta 13 Me encanta 6 Me divierte 238 Me asombra 173 Me entristece 67 Me enoja 603 Comentarios 224 Veces compartida Y 19.815 Clips En publicación Telenoticias Para estar Bien informado Más de 50 capturados Por violar Las normas sanitarias Y 11.496 Comparendos Son los resultados Dados por la policía De aquellos ciudadanos Que no están Acatando las medidas Van 73 días En que el gobierno Nacional Y departamental Decretaron la medida De aislamiento Preventivo obligatorio Para evitar la propagación De la COVID-19 Según el último reporte De la policía Van 11.496 Comparendos Impuestos a las personas Que han incumplido Con estas medidas Los municipios Con más comparendos Son en su orden Cincelejo Corozal Toluz Zampuesa Onofre Y Ovejas Solo el fin de semana Pasado Impusieron 500 Comparendos Es decir Los sucreños Al parecer No tienen temor De este virus Que siga aumentando Sus cifras En Sucre No tienen temor Alguno Y salen a las calles Con el riesgo De contraer el coronavirus O de ser portadores De este virus Y contagiar a sus familiares Y seres queridos La policía Informó Que han hecho 55 capturas Por violar Las normas Sanitares Y 26 por azonadas Y bloqueos En las vías Públicas Recuerda Que debe cancelar Un poco más De 930 mil pesos Por el comparendo Que le imponga A la autoridad Y en esta época De emergencia Este valor Sirve Para comprar Los alimentos De primera necesidad Telenoticias Un mes Está viviendo Un mes Un drama Para que le den Una cita Para hacerle Una prueba De esfuerzo Ya que su problema De salud Es del corazón Y no otra enfermedad Ya he ido a Cosaluz Ya tengo un mes Voy a cumplir mañana Perdón Ando atrás de esta Esco La muchacha llama En la mañana Y le dice Que me llame De 9 en adelante Que es que están atendiendo Para que me den la cita Ahora llamo Y me dicen Que no están dando cita Que pruebas de esfuerzo No hay Entonces Porque le dicen A la muchacha De Cosaluz Que si hay Que llame Entonces yo fui a Cosaluz Nuevamente Y me dijeron Que tenía que esperar Un mes Como voy a esperar Un mes Si el problema Mio es el corazón Que me meta por urgencia Si es lo mismo Si me van a atender Por urgencia Me pueden dar una cita Para que me hagan Esta prueba de esfuerzo Yo no tengo Ninguna clase De enfermedad mala Es el corazón Que me está molestando El desespero De este usuario Aumenta Al igual que su enfermedad Por lo que dice No aguantar un día más Llamo a la IPS Que me haga el favor Que es una emergencia Que yo no me voy a meter Por urgencia Porque me voy a complicar más Porque esto es una emergencia Que el médico me mande La fórmula Que yo voy a Proceder a beber No estoy tomando droga Porque si un mes Me tiene que ver mañana Y no tengo los resultados Este hombre Es residente En el barrio La Gran Colombia De Cincelejo Dice no esperar más Por lo que le hace un llamado A la entidad prestadora De salud COO Salud Para que le solucionen Lo más pronto posible Telenoticias Para estar bien informado En Telenoticias Con la gente Habitantes y veedores Del barrio Florencia De Cincelejo Se quejan Por la circulación Constante De volquetas Por ese sector Ellos aseguran Que se ha convertido En un peligro Y en un dolor De cabeza Para esa comunidad Con la reanudación De las obras Que se ejecutan En el barrio Florencia De Cincelejo Cada vez son más Las problemáticas Que salen a flote Los moradores Y vedores De estas obras Denunciaron Que la nueva situación Por la que se sienten Preocupados Es al parecer Por el incumplimiento Del plan de movilidad Y el mal manejo Ambiental Ya que aseguraron No haber control Ni supervisión En la entrada Y salida En la circulación De varias volquetas Que transitan Por las calles Que desde hace Más de 30 años Se encuentran En pésimas condiciones La Junta Directiva De la Acción Comunal De Valeración Florencia Se permite Presentar Una denuncia Por la situación Presentada Con las volquetas Que están trasladando Los Materiales De la obra Que se está construyendo O sea El material Que están sacando De la calle Que se está construyendo En la calle principal De la organización Florencia Donde estas volquetas Pesan unas 16 toneladas Y están cruzando Por las calles Que no están Construidas Para soportar Este peso Los habitantes De Florencia Le piden A las entidades Que están al frente De este proyecto De intervención vial Que estudien Y analicen Bien las consecuencias Que este puede dejar Por lo tanto Solicitamos A la alcaldía A la interventoría A Metro Sabana Que por favor Se apersonen De esta situación Porque las calles Nos las van a dejar Hechas Un debacle Son muchas Las anomalías Que los veedores Han venido denunciando Una vez iniciado Este proyecto Por lo que piden Celeridad En la rectificación Y verificación De lo que han denunciado Telenoticias Para estar bien informado Televidentes Quimicol Sabana Tiene para usted Una excelente Recomendación comercial Quimicol Sabana Informa a toda Su distinguida clientela Que contamos Con amonio cuaternario Gel antibacterial Alcohol etanol Alcohol glicerinado Alcohol antiséptico Además Todo lo relacionado Con el aseo Línea institucional Estamos ubicados En la calle Francisco H. Porras Calle 21 Número 2367 Servicio a domicilio Al celular 300 477 0436 Quimicol Sabana Gracias a nuestros Televidentes Que nos reportan Su sintonía A través de nuestro Facebook Telenoticias Canal 12 Es tiempo de hacer Una pausa Pero en minutos Regresamos Con otras Notas de interés Ya regresamos Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Con App Mi Claro Tú que eres cliente pospago Puedes conocer el detalle Del consumo de tu plan Desde cualquier lugar Descárgala Y navegala tranquilo Oftalmólogos Asociados De la Costa Ha cambiado Para hacer realidad Tus deseos De atención En salud Por eso Pensando en ti Y en los tuyos Renovamos nuestra imagen Ahora somos Clínica MediCosta Cuidamos de ti Tu confianza Nos inspira A crecer cada día En Ace Comaderas Nos reinventamos Por ti En estos momentos De crisis mundial No paramos Seguimos trabajando Con nuestro personal Siguiendo de manera Estricta Los protocolos De bioseguridad Establecidos Por el gobierno No queremos Que esta situación Acabe tus proyectos Y sueños Por eso Te damos la opción De realizar tus pedidos Desde la comodidad De tu casa Por medio de nuestros Números de atención 282-1175 O al 316-831-7513 Ace Comaderas Hoy y siempre El super amigo De tu construcción Y hogar Desde casa También puedes contar Con nosotros Por eso Tienes a tu disposición Todos nuestros canales De autogestión Y ventas Clínica cardiovascular De Cincelejo Prestando servicios De salud Con personal Altamente calificado En Urgencia cardíaca Y de dolor toráxico Único centro En Sucre y la Costa Con cardiología 24 horas Estudios no invasivos Holter Prueba de esfuerzo Ecocardiograma Electrocardiograma Servicio de hemodinamia Para cateterismo cardíaco Las 24 horas del día Unidad de cuidados intensivos Polivalente y coronario Hospitalización Laboratorio clínico Clínica cardiovascular De Cincelejo De corazón a corazón Eurocarnes del Caribe Todo lo que usted necesita Para la canasta familiar Martes 10% de descuento En cortes de carnes seleccionadas Miércoles 20% en frutas y verduras Jueves 10% en aseo y hogar Y los sábados El gran festival de ofertas Eurocarnes del Caribe Calidad y servicio Centro de fisioterapia rehabilitar Doctora Marta Cantillo Martínez Saz Cuenta con los servicios De terapias integrales Especialidades Y subespecialidades pediátricas Con los mejores profesionales Y especialistas Tenemos presencia En 12 municipios Del departamento de Sucre Y 11 convenios Con diferentes entidades Centro de fisioterapia rehabilitar Nuestra sede principal Está en el barrio Lafor En Cincelejo Continuamos con Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Televidentes Veamos a continuación Más información En nuestro resumen judicial Las mujeres que viven Del comercio y turismo en Tolú Salieron a protestar Por las calles de este balneario A exigirle a la administración municipal Ayudas humanitarias Pues a causa de la emergencia sanitaria Por la COVID-19 Y el cierre de los municipios Han dejado de recibir recursos Y no tienen los ingresos Para subsistir En la avenida Alfonso López En Cincelejo En horas de la mañana Chocaron dos ambulancias En uno de los vehículos Iba una mujer Que resultó con golpes En distintas partes del cuerpo El hecho al parecer Ocurrió por la alta velocidad De las dos ambulancias La lesionada La llevaron a un centro asistencial En un taxi Mientras que las autoridades Hicieron presencia En el lugar Para investigar Qué ocurrió La seccional de investigación Criminal de Sucre En coordinación con el CTI Recuperaron siete reflectores Que se encontraban Escondidos En una zona montada Y cubiertos Con un plástico negro En el sector Conocido como Isla del Gallinazo En Coveñas Estos artículos Habrían sido hurtados De una bodega Donde guardan material Para la adecuación Y mejora del estadio De fútbol De este balneario Cada reflector Tiene un valor De un millón Quinientos mil pesos Así que en total Las autoridades Recuperaron alrededor De diez millones Quinientos mil pesos En la vereda Providencia De Buenavista La Policía Nacional Con el apoyo De unidades Del ejército Capturaron A Joser Guerrero Puentes De 19 años Y a David Cantillo Arroyo De 24 Al parecer Se les halló En su poder Un arma de fuego Hechiza Tipo escopeta Y varios cartuchos Calibre 16 Sin ninguna clase De documentos Que acreditaran Su legalidad Estos dos jóvenes Los aprendieron Por el delito De fabricación Tráfico Porto Tenencia De armas de fuego Accesorios Partes O municiones El caso Fue dejado A disposición De la Fiscalía La policía Capturó Una persona En el barrio San Isidro De Santiago De Tolú Por el delito De tráfico Fabricación O porte De estupefacientes El capturado Es Carlos Alberto Moreno Moreno Berrillo De 26 años Conocido Con el alias Del Gordo Rasta Al parecer Se le halló En su poder 80 gramos De marihuana La información De las autoridades Da cuenta De que ya había sido Condenado a presión Por tres años Por el delito De hurto Calificado Y agravado Lo dejaron A disposición De la Fiscalía Uri En turno De Tolú En Cincelejo Capturaron A Michel Bertel Martínez De 25 años En el barrio Argelia Por el delito De receptación Los hechos Se registraron En momentos En que fue sorprendido A bordo De una motocicleta Avaluada En 3 millones De pesos Que al verificar Los antecedentes En la base De datos De la policía Se estableció Que registra Un pendiente Por hurto Según una denuncia Instaurada En la Fiscalía El vehículo Lo recuperaron Y al hombre Lo dejaron A disposición De la Fiscalía Telenoticias Para estar Bien informado Les informo Que la Armada De Colombia Y delegados Del Gobierno Nacional Realizaron Una jornada De asistencia Humanitaria En el archipiélago De San Bernardo La Armada De Colombia Con el objetivo De mejorar Las condiciones De vida De los habitantes Del archipiélago De San Bernardo En el marco De la crisis Sanitaria Derivada Del aislamiento Preventivo Obligatorio Medida Adoptada Por el Gobierno Nacional Para prevenir El contagio Del COVID-19 Tripulantes De la Estación De Guardacosta De Coveñas La Base De Entrenamiento De Infantería De Marina Y la Capitanía De Puerto En coordinación Con los representantes María Paula Correa Jefe del Gabinete De Presidencia Luis Alberto Rodríguez Director De Planeación Nacional Y una delegación De alto gobierno Conformada Por médicos Gestores Sociales Y la empresa Privada Unieron esfuerzos Para hacer posible Esta iniciativa Asimismo En cumplimiento De las políticas Institucionales De apoyo Al desarrollo Social Y a las comunidades Más necesitada La institución Naval Apoyó a través Del buque De apoyo Logístico ARC Golfo Del Morrosquillo Y unidades De Guardacosta Quienes efectuaron La entrega De 150 mil Litros De agua Y 4 toneladas De ayudas Humanitarias Para la despensa Del hotel Punta Faro En Isla Múcura Asimismo Se hizo entrega De 2 mil Tapabocas Lavables Y regalos Para niños Gesto humanitario Que beneficia A las familias Más vulnerables Del archipiélago De otra parte Durante el desarrollo De una jornada Un grupo de jóvenes Líderes comunitarios De la zona Se dirigieron A los funcionarios Del gobierno Nacional Dando a conocer Las necesidades Más sentidas A la comunidad Al tiempo Que formularon Propuesta De posibles soluciones Asimismo Se editó Una charla Médica De prevención Del coronavirus Con el propósito De crear Conciencia Sobre la importancia Del autocuidado Y aplicación De las medidas Que se han implementado Para contener El contagio Del virus Telenoticia Para estar Bien informado En otras informaciones Otros ucreños Que también salieron De la ciudad De Bogotá Para Cincelejo Es una familia De nueve integrantes Entre ellos Un menor de edad Por lo que les piden A las autoridades Competentes Su mano de ayuda Cada día Son malos Ucreños Que dejan A un lado El sueño De mejorar Sus condiciones De vida En Bogotá Con el fin De volver A sus hogares Por la falta De oportunidades Debido a la pandemia Del COVID-19 Es por eso Que por las carreteras Nacionales Avanzan a pie Y en bicicleta Nueve personas Entre ellas Una menor de edad Con destino A Barranquilla Cincelejo Y Montería Aquí estamos Este es el grupo Que viene viajando De Bogotá Para la costa Montería Cincelejo Y Barranquilla Somos ocho personas Una mujer Una niña Otro joven Y bueno Acá estamos Todo el grupo Para la costa Aquí estamos Para la costa Cualquier cosa Bueno En lo que nos puedan ayudar Bien Se lo agradecemos Y si no Igualito Vamos a seguir Con moral En la bicicleta Dándole Para la costa Porque de verdad Por las circunstancias Y todo lo que pasó En Bogotá Bueno Todos tuvimos Circunstancias diferentes Pero de verdad Que De verdad Que bueno Nos tocó irnos Para la costa Y no No nos quedó De otra Y acá estamos Con las manos vacías Sin recursos económicos Y andando con lo poco Que logran recolectar En su camino Haces la dura travesía Por la que atraviesan Estas personas Por lo que les piden A los entes gubernamentales Para que les brinden Ayudas humanitarias Se conoció Que estas personas Se alimentan Con pan Y gaseosas Están débiles Por lo que aseguran No poder más Por lo tanto Aquel que desee Colaborarles Pueden comunicarse Al 300 213 6323 Telenoticias Para estar bien informado En otras noticias Un grupo de habitantes Del corregimiento De Chochó Se apostaron Toda la noche En las afueras De esa zona Para impedir El ingreso De ambulancias A esta localidad Con pacientes Contagiados Por el COVID-19 A raíz del primer Caso positivo De COVID-19 En el corregimiento De Chochó Miembros del Cabildo Indígena Integrantes De la Junta Acción Comunal Y habitantes Se apostaron Toda la noche En el control Principal De esa zona Para impedir El paso De ambulancias Que intentaran Ingresar Con pacientes Contagiados De coronavirus Estamos aquí En el puesto De control De la entrada De Chochó Vea cómo está la gente Acá no queremos Ambulancia de noche Ambulancia que venga Para Cachochó Será de vuelta Aquí está la gente Vea cómo la gente Está estudiando No queremos Ambulancia No queremos Vea El miedo al contagio Es lo que mantiene Alerta a los moradores Ya que al parecer La persona contagiada En esa localidad Ingresó en una ambulancia Por lo que los habitantes Les aseguraron Tomar esta restricción Porque de lo contrario Perderían el trabajo Que han venido Realizando las 24 horas Y los 7 días A la semana Bueno a mí me parece Pues que la medida De no dejar entrar Las ambulancias Es bueno Porque perdemos El trabajo Que estamos haciendo 24 horas Aquí Pidiendo colaboración Por parte de cada una De las personas Que nos traen acá La comida El agua Y todo eso Entonces este trabajo Se está prácticamente Perdiendo Entonces la idea Esa No vamos a dejar Entrar a ambulancia El llamado Continúa siendo Para los habitantes Que residen En ese corregimiento Para que eviten Salir lo menos posible Ya que las medidas De control Serán más estrictas Por lo que el paso Se dará por exenciones O que amerite De verdad La salida Telenoticias Para estar bien informado A continuación Televidentes Fisio Life Center Tiene para usted Una excelente recomendación Fisio Life Center Tratamientos faciales Y corporales Con la más avanzada La tecnología en estética Que nos permiten Obtener resultados Confiables y duraderos Liposonics Liposucción sin cirugía Endermología láser Lipólisis láser Depilación definitiva Ultraterapia Rejuvenecimiento facial Y ahora con la nueva tecnología Endermoterapia LED Ideal para eliminar celulitis Disminución de medidas Tensado cutáneo Resultados visibles Desde la primera sección No te quedes Sin reservar tu cita Fisio Life Center Somos expertos En cuidar tu belleza Y bienestar Es tiempo de hacer una pausa Pero en minutos Regresamos con otras notas Y toda la información deportiva Ya regresamos Telemoticias Canal 12 El canal de Sucre Ser nuestra prioridad Significa que eres tan importante Para nosotros Que te dimos más datos En tu plan pospago sin costo Para que navegues con tranquilidad Durante abril Seguiremos haciéndolo Con todos nuestros clientes pospago Y así como ayer te dimos más Mañana lo seguiremos haciendo Compruébalo en App Miclaro Con Veolia Hacemos equipo Desde el primer día de esta emergencia Hemos estado comprometidos contigo A través de la prestación De nuestros servicios esenciales Que continúan gracias a tu pago oportuno Cuenta con nosotros Que en Veolia Contamos contigo Sigamos descubriendo nuestro amor por los demás Y por Cincelejo Enfrentando juntos la adversidad En nuestra ciudad no siempre los héroes llevan capas De eso estamos seguros En esta cuarentena hay cientos de ellos Que sacrifican su vida por la tuya Llenémoslo de aplausos y sonrisas Porque tú puedes estar en casa pero ellos no Unidos con su trabajo y esfuerzo Llenaremos de gloria la vida Y superaremos todo En un lugar mágico Lleno de alegría y folclor Una vez al año se celebra el jubileo De las fiestas más importantes de un reino En el antiguo imperio del barrio abajo Se alza un castillo imponente Desde donde se piensa la fiesta Su soberana Digna representante de la danza A la alegría y el folclor del palacio Orgullosa de gobernar por cuatro días al año Recibe a todos los barranquilleros En su fortaleza currambera Buscando proclamar tradición y folclor Hace entrada triunfal Para decretar Bullerén en la comarca Rodeada de personajes míticos Macondianos y coloridos Su misión se plasma en un bando de recordación Donde ordena Decreta y manda batalla de flores Paradas de tradición Y alejar la amargura que recorre de vez en cuando el lugar Las almas amargas luchan contra la reina Soberana contra la tristeza Protege el reino con su baile Destruye sin pensarlo la tragedia Y la vida le gana una vez al año a la muerte Su grito de jubileo Prende la fiesta Las penas se olvidan Y los propios y extraños Se suman a la ordenanza de la tradición Y el toque de queda Suena hasta el miércoles de ceniza Y es así como esta historia Construye un patrimonio inmaterial Un carnaval de leyendas Hola Hoy quiero contarte que por tener tu plan postpago claro Tienes el servicio Familia de Amigos ¿Pero en qué consiste y cómo se activa? Familia de Amigos es un servicio en el que tú puedes crear una comunidad Y estar en hasta tres comunidades Para hablar ilimitadamente entre ellas Cada comunidad es de cinco líneas claro o de otros operadores Incluyendo la tuya Estas líneas pueden ser líneas prepago, postpago o fijas Ahora te voy a enseñar cómo agregar las líneas de tus familiares y amigos Entra a la AdmiClar Selecciona Postpago Luego Familia y Amigos Y empieza a agregar los números con los que vas a llamar ilimitadamente y listo Ahora que lo sabes Habla lo que quieras Con los que quieres Y disfruta al máximo Tu plan postpago claro Clínica oftalmológica de Sucre Brindamos soluciones integrales y de calidad A los problemas de salud visual Contamos con equipos de última tecnología Como el láser SLT Herramienta tecnológica Revolucionaria y eficaz El cual se utiliza Para el tratamiento del glaucoma Sin necesidad de aplicar medicamentos El ecógrafo ultrasonido UVM Es el último ecógrafo de alta generación Este examen UVM O biomicroscopia ultrasonica Ofrece imaginología de alta resolución Para el estudio del glaucoma Trauma ocular Tumores oculares Alteraciones congénitas Segmento anterior Entre otras patologías Contamos con profesionales con más de 25 años de experiencia Oftalmólogos Gustavo Vélez y Sergio Vélez Clínica oftalmológica de Sucre Para ver con calidad Cuidamos sus ojos Contribuados con... Contribuados con... Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Ahora damos paso a toda la información deportiva En Telenoticias El técnico cincelejano Julio Méndez Quien dirige el Onceno de Jaguares de Córdoba Espera la reapertura del rentado profesional colombiano Uno de los referentes del fútbol sucreño Es el entrenador cincelejano Julio Méndez Que en la actualidad dirige el equipo profesional de Jaguares de Córdoba Méndez Quien reemplazó por los malos resultados Al entrenador argentino Juan Cruz Real Aseguró vía telefónica a este medio de comunicación Que el equipo felino Se viene preparando de la mejor manera Para la posible reapertura del rentado colombiano Igual con la plataforma Trabajando individual en casa Y eso es lo que se viene haciendo Profe, es una nueva oportunidad que usted asume El equipo profesional siendo técnico interino La inactividad puede afectar un poco El rendimiento de los jugadores Si no está en ese error, en esas competencias Si, si, el entrenamiento es muy igual A pesar de que se está monitoreando El entrenamiento diario No es igual Como entrenar en la cancha Están entrenando en las casas Y se nos orienta contra los entrenadores Que cuando estemos ahí Vemos la realización de los cabajos El técnico mariscal manifestó su molestia Por la poca gestión de las autoridades gubernamentales en Sucre En no brindarle el espectáculo del fútbol A todos los sucreños Toda la vida Tú sabes que yo no he sido Uno de las personas que más criticaba eso Principalmente es que no tenemos un escenario mismo Para nosotros los jugadores partistas O subeños Cuando tú tienes un estadio lindo hermoso Cualquier equipo cohesional se te va Y estoy en la casa como sale Pero al ver eso así Nadie va Nunca va a llegar a un equipo cohesional Nunca Nunca es verdad ¿Qué le pide usted a los gobiernos de turno Con respecto a esta situación? Me pregunta Me pregunta toda la vida Si yo es que Si no le gusta el fútbol Porque yo hablo de deporte Si no le gusta el fútbol Porque uno ve el estadio muy El peor estadio De la costa Es el otro estadio Y a uno le da tristeza Sabiendo que Que hay material humano Que hay Que hay jugadores profesional Méndez En su paso como jugador profesional Militó en los equipos Como Deportivo Independiente Medellín Valle de Upar Fútbol Club Y el desaparecido Real Cincelejo Telenoticias para estar Bien informado Les informo que el jugador sucreño Eder El Cochi Méndez Se prepara desde Honduras Para el regreso de fútbol a ese país Eder El Cochi Méndez Jugador compasado En las divisiones menores Del Atlético Bucaramanga Se encuentra desde hace varios meses Militando en el fútbol De la segunda división de Honduras Con el onceno de Atlético Pinares La paralización del fútbol mundial Por causa del COVID-19 Ha obligado al jugador sucreño Junto a su club A buscar otras alternativas Y estrategias Para mantener de esta manera El ritmo competitivo Nosotros hemos realizado Nuestro trabajo Nuestro plan de entrenamiento En nuestras casas Más que todo Trabajo de fuerza Trabajo de resistencia Y mucha coordinación Manejamos muy poco El balón Ya que los espacios Son muy reducidos Este El confinamiento Acá en Honduras Se ha realizado De muy buena manera Ya que El Estado Ha estado al tanto De De que cada persona Cumpla con lo que Se ha estipulado El defensor Marescal No pierde la esperanza De que el fútbol Y otros deportes Puedan volver A la normalidad Superando de esta manera Con los protocolos Establecidos La actual crisis sanitaria Quiero invitar Quiero decirle A todos los sucreños A todos los insalejanos Que sigamos En este proceso Del confinamiento Ya que Es primordial Para la salud De todos Nuestros seres queridos De todas las personas Que se encuentran alrededor Bendiciones para todos Finalmente Envió un mensaje De conciencia Y cuidado A todos los sucreños De seguir los protocolos De bioseguridad Ante la actual crisis sanitaria Telenoticias Para estar Bien informado El Ministerio del Deporte Estableció Que se dieron a conocer Nuevas propuestas Para el regreso De fútbol profesional Colombiano Incluye aquí Una emisión más De Telenoticias Para estar bien informados A ustedes Los esperamos A las 10 de la noche Y 6 de la mañana En nuestras repeticiones Televidentes Recuerden Acaten las medidas Si vas a salir de casa Utiliza el tapabocas Feliz noche para todos Telenoticias Para estar Bien informado Edición central 6 y 30 de la tarde Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre